Así que te dispara, apúntame, te dispara Así que te dispara, apúntame, te dispara Que no sea de cala, si no cagas, caras Yo no busco peito, hablo mierda y nada Ahora estoy de frente, así que te dispara Chica, 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 li, u, chi Tu angelita es lo que necesitas Dale gata, dale muñequita Yo suelita, soy tu mamacita Dale gata, dale muñequita ¿Quién putas te dijo que aún te lloro? Ni que fuera monedita de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste lo del toro Yo siempre te amé Me miro, me soco Me tiendo loco Y tus sonrisa se me pega ¿Qué vamos a hacer? Papi, estate tranqui Que la bichota te recoge en el banchi Rosabito, tengo el pelo y los panties Abadito también, pero solo pa' ti Esperando, te hace una chulería Se la probé, que recorre la sabía Porque yo voy a ser el número uno El número uno Bebé Loco Ay, se va con todos los que ande Ella quiere que le de Y después le de banda Blanquita parece Holanda Blanquita parece Holanda Gave you all the fame You'll feel no more pain Love already made Love you like a gentleman The glory and the gain You'll help you with the strength You'll follow with the pain All the pain and the tears You'll never feel again I'm here with the love And I love you my dear Say the charity didn't care I'll buy you plenty where All your pain I will share Haters are aware Nobody in a fair When we have in a fair I'll take you very careful Cause my heart is full of care And looking in my eyes You will see my life is fair Love Yeah Be the best you ever had That's when it comes to love Nobody comes to love Better than I had a love Come on Come on Till I get the money We're gonna make you mad Think that your body Put it on my angle I know that you look Look inside my bag Pero se ponen cuatro Y yo le digo baby Dale tú eres la que Dale tú eres la que manda Siempre que te veo Esta m***a Esta cita que está Tiene pelo Por deb Tras, 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 tras Se pusieron bien locas Moviendo las nalgas Por deb Tras, 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 tras Me agarrou por el cuello Pa' que no me salga Adentro Algo me dice que yo estoy en lo correcto Que mi estrogeno requiere de tu texto Yo vengo puesta pa'charnos el resto Aunque sea tóxico como el abeto A tu canal me sintonizo Me c***o Ta' muy quente aquí Yo to' morrendo de calor Cha' ta' ta' pegando fogo Ete el rumbo Amor Ay, ay, ay Você me da mucho calor Cuando lo más común pierdas sentido, siempre vas a poder venir conmigo Nuestra mirada es la fuerza más linda de todas Quiero esconderme en tu pecho que nada me joda Gracias por ver el video